¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Star Wars Battlefront 2 y vamos a seguir con este episodio donde tuvimos que parar porque llevábamos más tiempo del necesario y estamos aquí con la nave a destruir lo que nos queda para poder salir de aquí así que vamos al lío y nos dejamos de tonterías, ¿vale? Así que vamos al lío, chicos Vale, pues tenemos que proteger los satélites Vale ¿Ataca la estación? ¿Qué? ¿Me estás contando? ¿Por qué? No he podido Casi, casi Estaba al borde del abismo Estaba casi, casi Hubiera podido hacer la andanada a láser y esto hubiera sido mucho más rápido pero soy tonto del culo y no he podido hacerlo porque soy gilipollas Y soy bastante tonto ¿Qué chicas? ¡No me ha podido! ¡No me ha podido! Señor, mis órdenes son proteger los satélites no atacar la estación imperial ¡No cuestiones de agudar! ¡No me ha podido! ¡No me ha podido! ¡No me ha podido! ¡Azaca la estación! ¡Proteje los satélites! ¡Estas son tus nuevas órdenes! De lo que me he salvado ¡Oh my god! ¿Es allí o...? Sí, sí, sí ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde más? Bien Vale, tenemos que ir a por el grandote ahora Vale, vale, vale Las grandotas ¿Cuáles naves? ¡Bum! ¡Madre de Dios! ¡No aprenderíamos mucho del enemigo! Los rebeldes no tienen nada que enseñarnos Si adoptamos su debilidad Será el fin ¿Vale? ¡Ciertamente, agente Hark! ¡No habrá orden! ¡Hasta que sometamos a la galaxia! ¿Y el grandote? ¿Esto no nos lo podemos cargar? A ver, a ver, a ver ¡Uy, está! ¡Está de reventadísimo esto ya! ¡Bien! ¡Qué asco de tío! Yo creo que nos está haciendo la pirula Y lo que estamos haciendo es Es de los... No está haciendo... Es decir Nos está haciendo órdenes Para que nosotros Seamos los malos Y el poder salirse con la suya Algo así raro, ¿sabéis? Lo que quiero decir No... No sé ni lo que digo Me muevo Me muevo a posición de ataque ¿Vale? Dejalla Gran trabajo el de hoy, comandante Tu padre estará orgulloso. Los satélites de la Operación Ceniza se han entregado al almirante Bersi. La siguiente misión es igual de importante. El escuadrón tiene permiso para acceder a uno de los observatorios secretos del emperador Empilio. Contiene peligrosos artefactos que el enemigo podría usar contra la galaxia. El observatorio está protegido por un manto de defensa. Agente Miko, necesitaremos tu pericia técnica para desactivarla. Coge lo que necesites. Localiza y destruye el observatorio. ¿Qué pedazo de naves, tío? ¿Parten tanto? ¿Ahora tenemos que ir a Pilio? ¿O va solamente el...? ¡Oh, mirad esto cómo se ve! ¡Hombre! ¿R2-D2 aquí? Luke Skywalker. ¡Qué guapo, tíos! ¿Cómo se está viendo esto? ¡De verdad! ¡Oh! ¡Ahora somos Luke! ¡Qué guapo! A ver, provoca una estación de energía, fuerza en el suelo. Vale. Usa la fuerza para aumentar su velocidad y moverse rápidamente. Y... Y los empuja. Vale. ¡Madre mía! Vale. Estaré bien, nerdos. Quédate aquí, ¿vale? ¿Allí? ¿Todo es que ir a por ellos? Esto sí que es la hostia. ¡Madre de Dios! ¡Sai Luke Skywalker! ¡My goodness! Voy a hacer una onda expansiva en plan Dragon Ball. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Madre de Dios! ¡Cómo lo estoy gozando, de verdad! Y aquí vienen los refuerzos. Vale. Vamos a aguantar un poco aquí. ¡Va! Y me he equivocado de botón. A ver. ¿Cómo era? Así. No, con lanzacohetes ese. Vale. No puedo aguantar más. Mi espada láser. Perdón. Vale. Joder. Estamos bastante fritos. Limpieza. Servicio de habitaciones, dígame. Hasta así estamos. Tal cual. Esto es una pasada. ¿Basta que lo alcancemos? ¿Qué pasote? ¿Para vamos para adentro? ¿Qué será? Uy, qué ruido más feos. Parece que no soy el único que no quiere a los imperiales aquí. ¿Os imagináis ir por la cueva y encontrar una luz verde de estas? En plan, no, es Luke Skywalker. A ver, la puntería, tú. Estoy disfrutando como un niño pequeño, de verdad. Es uno de los imperiales, de los... Es imperiales oscuros estos, ¿no? Parece ser. ¡Buah! ¡Qué brutal! Sé quién eres. ¿Por qué me has ayudado? Porque me lo has pedido. No, 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 no. Eso no servirá. Esto sí. ¡No! ¡Espera! Si es que es tonto. ¡Qué crack! ¡Míralo! De pie encima. Puto Luke. ¡Madre santa, tíos! Flipante. Flipando. Aquí el señor feo del culo. ¡Madre mía, qué flipe! He oído cientos de historias sobre los Jedi. Me aterraban cuando era niño un colegio, pero tú... Vamos. Debemos trabajar juntos si queremos... Estoy un poco resfriadete, ¿vale? Como de costumbre. Y parece que la fuerza nos ha unido. Un golpe de suerte. La suerte no lo explica todo. Ya. La fuerza. La usaste para superar a mis hombres o lo hiciste con tu espada láser. Lo siento. Ya me lo imaginaba. Y yo, ¿por qué sí lo vivo? No me dejaron otra opción. Pero tú sí. Sin más dichos. Protéjeme y te protegeré. No me queda más remedio. ¡Madre mía! ¿Por qué nos están atacando? Están enfadados. Estamos invadiendo a su hogar. Ese ámbar. Parece hormigón. Se purece al tocar. Y se rompe con tocarlo. Está aquí. Qué guapo todo esto, ¿no? El observatorio del emperador. Por eso has venido. Tranquilo. Voy a destruirlo todo. Espera. El observatorio está protegido. Si no desactivo el sistema de defensa, la caverna saltará por los aires y nosotros con él. ¿Cómo lo ves? Mejor. ¿Allí también? ¿Allí? Yo creo que este tío me lo va a jugar. Es una impresión de que viene alguien por ahí arriba. Ese sistema defensivo está molestando a la fauna. Estamos despertando a los bichos. Yo los contendré. Sigue trabajando. ¿Dónde? Oh. Vale. Madre mía. Qué locurote. ¿Te imaginas con una espada a ser cazando moscas? Pues sí. En Star Wars sí. 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 Madre santa. ¡Limpieza! Así también, vale. Madre mía. ¿De dónde salen tantos bichos? Parecen gustanos que salen de la tierra. Sí. 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 Vale. ¿Listo ya? ¿O falta otro? Ah, vale. Que falta el otro terminal. Muy bien. Muy bonito todo. Pues nada. Hacer limpieza otra vez. Hombre, normal. Los dos hemos tenido suerte. Súper frenético ahora mismo. Estoy ahí en plan súper callado porque es que no sé ni qué deciros ahora. Por, por, por... Y el tío ahí tocando con un dedo, en plan... ¡Hostia! Madre mía, que limpieza. ¿Cómo? ¿Fastan tres minutos para que explote el sistema? Pues conviene correr, ¿no? Vamos, corre, corre. ¡Corre! No sé qué hay tras esas puertas, pero a esos bichos no les gusta. En esta cosa no hay nada. ¿Cómo entro yo aquí? Con la llave. ¿Para qué tendría el emperador una cámara que solo se puede abrir con la fuerza? ¿Tú qué crees? ¿El hombre que destruyó la Orden Jedi era en secreto uno de ellos? No. Estoy diciendo que de niño en Coruscant te asustaba la idea equivocada. Aquí no hay nada peligroso. El emperador está protegiendo... ¡Chatarra! Todo esto es inútil. No todo. ¿Qué es eso? Me gustaría quedarme esta brújula, si no te importa. Mi misión es destruir este sitio. ¿Por qué debería permitírtelo? Porque te lo he pedido. ¡Qué crack! Gracias. ¡Qué crack! No te impediré que destruyas esta cámara. Pero ¿no crees que el Imperio ya ha hecho mucho daño a mundos inocentes? ¡Qué crack! Parece una maldita película, tíos. ¿La rebelión? No. Elige ser mejor. Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe. Brutal. ¡Brutal! Bienvenido, agente Mico. El almirante necesita que recojamos a un aliado del Imperio en mi planeta natal, Bardos. Es Gleb, del protectorado. Un oficial local que fue mi mentora y la de la... Mi hermano. Mi hermano gemelo. ¿Sabes? Me encanta cuando llegan ¡Buf! ¿A toda prisa? Ese es el entrenador. La nave que rescatamos en Fondor. ¿Por qué está aquí? Está entregando una carga. Llevaba unos satélites. El Moff Trade dijo que los necesitaban para la Operación Ceniza. Pero no quiso decirnos el objetivo. Ni tampoco el almirante. Ahora sé lo que. ¡Qué asco de tío! ¡Uno de ellos, sí! El Emperador lo ordena. Purgaremos este y otros planetas. El miedo se extenderá y la galaxia recordará quién tiene el control. ¿Este es nuestro hogar? ¡El Imperio es nuestro hogar! Y haremos lo que el Emperador ordene. Yo no sigo órdenes de ningún muerto. ¡Tú sigues órdenes de mí! ¡Oh, Dios mío! ¡Octivad los satélites ahora! Parte hacia Bardos inmediatamente. Recupera a Gleb del protectorado. Ella es tu único objetivo. ¡Ah, que es una tía! Muy bien. Eso es todo. Contacta con el agente Husk en el Corvus. Dile que tenemos que hablar de inmediato. ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Destuyendo planetas! Fijaos en el que tenemos. ¡No! ¡Pagación! Pues nosotros chicos Vamos a dejarlo por aquí en este episodio tan Tranquilito Hemos sido Luke Skywalker con nuestra espada láser Pero no ha sido suficiente como para destrozar A según quien Y nada, simplemente decir eso Nos vemos en el próximo episodio No olvidéis suscribiros y darle like por aquí abajo si os ha gustado Y si no, decidme en los comentarios Que ha pasado What happened, vale Y nada más Un besito en el culito a todo el mundo chicos Y hasta la próxima chicos